Pongan todos atención Que el momento ya llegó Lo que les vengo a enseñar Es un canto popular Si este canto a media voz Es que te empieza a gustar Métele para adelante, métele para adelante También se puede bailar Es muy fácil de cantar Es muy fácil de bailar Si tú tienes una pena Cantándose queda afuera Te lo puedo asegurar Es muy fácil de cantar Es muy fácil de bailar Tirulí, tirulá Si tú tienes mal de amores Es que espinas se vuelven flores Con el tirulí, tirulá Tengo algo que contar Para quien quiere escuchar Es la historia de este canto Que les quiero dedicar Una vez me sucedió Que sentí que era el final Y me di cuenta cantando Y me di cuenta cantando Que nacía una vez más Es muy fácil de cantar Es muy fácil de cantar Es muy fácil de bailar Si tú tienes una pena Cantándose queda afuera Te lo puedo asegurar Es muy fácil de bailar Es muy fácil de bailar Es muy fácil de bailar Si tú tienes mal de amores Es que espinas se vuelven flores Con el tirulí, tirulá Es muy fácil de cantar De cantar, de cantar Es muy fácil de bailar De bailar, de bailar Si tú tienes una pena Cantando se queda afuera Te lo puedo asegurar Es muy fácil de cantar Tirulí, tirulá Es muy fácil de bailar Tirulí, tirulá Si tú tienes mal de amores Es que espinas se vuelven flores Con el tirulí, tirulá Es muy fácil de cantar De cantar, de cantar Es muy fácil de bailar De bailar, de bailar Tirulí, tirulú ¿Qué?